miren nuestro amigo Alberto Núñez Bertisco está un grupo de la gente de los motores Bertisco vino y se reunió con su grupo y ese grupo vino el grupo Team Sports VIP 4.5 atención nuestro amigo del grupo Team Sports VIP 4.5 a nombre de la comunidad de Martín García le damos un millón de gracias y ojalá que por vía de Alberto Núñez Bertisco ustedes vayan a nuestra comunidad y si ustedes van allá lo vamos a tratar como lo que ustedes son gente aportar la suma de 350 dólares oye bien y a ese grupo usted no tiene que venir aquí y decirle que se compraron una funda de cebolla un salami una pica pica nada de eso nada de eso no sé decir que gracias al Team Sports VIP 4.5 por vía de Alberto Núñez Bertisco fue de los que hicieron su trabajo un grupo no solamente fuimos Diana y yo hubo un grupo que se hizo el trabajo y gracias a Dios por eso se recaudó esa cantidad de dinero y gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios